¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis, amigos? Mirad, en el último vídeo he abierto un Pirection y la impresión que me ha dado es que era falso. Entonces, vamos a verlo entre todos y ya me diréis abajo en los comentarios. ¿Qué opináis? Una de las cosas que más me preocupa a mí es aquí este corte. Este corte de Troquel y la esquina no es acorde a las cartas de la época. Y se me hace muy, muy complicado saber si realmente es falsa o no, porque la resolución de la impresión es buenísima. La flexibilidad de la carta es la misma. Los cantos es... parecen el mismo papel. Parecen impresos en dos máquinas de impresión diferentes. Porque no sé si sabéis que en función de dónde se imprima, se nota con muchas foils también, en función de dónde se imprima la carta, la calibración de las máquinas es diferente. Y no sé si es la misma máquina. Yo imagino que será la misma. Pero se sabe que hay distintas tonalidades para las mismas cartas, en el mismo idioma y la misma edición. Entonces, teniendo el que está delante como el que a mí me pareció falso porque está en muy buen estado y el precio era relativamente barato, pero claro, es que tiene uso de carta normal, el brillo es tal cual la carta original, la rugosidad que tiene, me imagino que la podéis ver, tiene esa sensación de carta magic. La resolución de la parte trasera también. Yo diría que son auténticos, que es auténtico este pirexiano de aquí. No sé cómo lo podéis ver, pero la carta físicamente parece falsa. Tiene un corte de troquel malísimo, solo por este lado de aquí abajo. Eso me levanta sospechas. Me levanta todas las alarmas. Pero luego, a nivel resolución y todo lo demás, está igual. ¿Veis el contraste? Tiene menos contraste esta. No sé, se siente extraño, ¿no? Como dirían, feels weird. No sé qué opináis vosotros. Esta que tengo aquí al lado, que está más gastada, parece que se acerca un poquito más a la tonalidad de esta otra que tengo aquí. Pero aún así, aún así no es igual. ¿Qué opináis vosotros? El número parece el mismo. Sí, parece que estas dos se parecen más que a esta de aquí. A mí esta de aquí me parece más real. Pero sin embargo, están dentro de todos los parámetros de carta magic. Ya os digo, en sospechas, el corte de troquel y la esquina de la carta. La esquina de la carta me parece... No lo sé, muy extraña. Lo veis, ¿no? El corte, qué blanco está por ahí. Y pasas la mano y se nota que sobresale hacia afuera el... No sé si lo podéis ver. ¿Veis? ¿Qué sale hacia afuera? El troquel para esta carta me parece que vino de atrás hacia delante, así, para cortar. Pero ¿por qué solo se nota aquí abajo? No lo sé. Si hay alguien ahí fuera que sepa, pues se agradecería. Se agradecería mucho, la verdad, porque hasta donde llegan mis conocimientos, amigos, es lo que puedo decir. Creo que la carta es auténtica, pero hay cosas que no me cuadran. Me gustaría... Me gustaría saberlo. He de leer, he de mirar, a ver qué hay por ahí. Bueno, sin más, os dejo y que paséis una buena tarde. Chao, chao.